¡Me duele mucho mi pie! ¡Ay, Dios mío, que alguien me ayude, por favor! ¡Ay, señor, señor, por favor, ayúdeme, sí! ¡Ay, me duele tanto mi pie! Claro que sí, o sea, yo te puedo ayudar, ¿cómo no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, me duele! Con este tipo de cosas no podría negarme. La verdad que deberías colocar más cuidado al principio. ¡Venga, no! ¡Es que es mi dinero! ¿Qué te pasa, estúpida? Ubícate primero, o sea, que estás tocándome. Pero es que yo lo necesito, es mi dinero. Yo lo necesito, ¿qué? Eso es mío. O sea, tú estás en el piso, estás de vagabunda. ¿Tú crees que vas a conseguir este dinero tan fácil? O sea, ubícate primero. No, venga, no... ¡No me toques! Hay dos cosas que son... ¡Ay, señor! Señor, ¿será que me puede ayudar? Sí, claro. Cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? Ay, es que tuve un accidente. ¿Un accidente? Ay, sí, no puedo mover este pie. No, no, no. Oye, usted está embolsullando la plata. Tiene que tener mucho cuidado. Usted por ahí sola, en esa condición. Venga, señorita. Venga, señorita. Eso. Tiene que tener mucho cuidado porque imagínese usted así, va y se tropieza, se da en un muro, se da en la cabeza y... Ay, sí. Ay, no, usted por ahí sola, qué peligro. Ay, muchísimas gracias. Sí, sí. Ay, pero ¿me puede devolver mi dinero? ¿Su qué, perdón? Pues mi plata, es que la necesito. ¿Usted está hablando de lo que había aquí en el piso? Sí. Ay, no, señorita, lo que pasa es que usted debe estar confundida. Yo ahorita que iba hacia allá, a mí se me cayó un dinero y pues venía precisamente a buscarlo y vea, me encontré con usted. ¿Perdón? No, ese dinero es mío y yo lo necesito. No, 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 no. ¿Cómo? Que usted es cara, hombre. No, señorita, usted está equivocada. Sí. Pero vea, vamos a hacer una cosa, pues. Yo le devuelvo el dinero, ¿sí? Pero con una condición. ¿Cómo así? ¿Cuál? Si me alcanza. ¿Qué? Si usted verá, alcánceme y se lo devuelvo. No, ven, venga, es que ese dinero es mío, devuélvanelo. ¡Oiga! Oiga, socio, devuélvanle el dinero a la pelada. Venga, 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 ¿y usted quién es, sapo, ah? ¿Usted qué hace aquí? Eso a usted no le importa. Devuélvanle ya el dinero a la pelada. ¿Y si no qué? ¿Quiere problemas o qué? ¿Se va a hacer dañar, ah? Diga. Se van a dar problemas, hay problemas, mi hijo. No, 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 venga, que no vale la pena, déjelo que se vaya. ¿Qué está escuchando a la señorita? Sea inteligente y no se vaya a hacer dañar. Sapo, súpido. Ay, de verdad, muchas, muchas gracias por haberme defendido, por haberme ayudado. Pero, pero qué pelada, ese tipo le hizo algo más, ¿o qué? ¿Usted está bien? Sí, no, yo estoy bien, ese tipo no vale la pena, no tiene nada de valores. Vea, si usted me dice, ya mismo voy y le consigo esa plata. No, no, tranquilo, ojalá existieran más personas tan buenas como usted. Este sí me convenció, muy bien. Este sí. Y, bueno, ¿necesita algo más? No, no, yo ya sí me puedo defender. Muchas gracias. Listo, yo igual voy a estar por aquí. Cualquier cosa que necesite a la orden, ¿listo? Lo tendré en cuenta. Bueno, me voy porque tengo algo. Bueno. Joven, se le cayó su dinero. Señorita, vea, ese dinero no es mío. No, pero es que tampoco es mío. No, pero entonces se le dio arcaído a alguien que pasaba por aquí, qué pesar. Igual, pues, téngalo. Si lo reclaman, pues, lo entrega. Y si no, pues, igual usted fue la que robaron. Entonces, ¿a usted le sirve más? Bueno, sí, yo voy a esperar a ver si de pronto alguien lo reclama. Listo, y como le dije, cualquier cosa por aquí estoy a la orden, ¿listo? Listo. Mucho cuidado con esa gente que se encuentra. ¿En serio no podemos arrancar nosotros dos? Esto es increíble. Señor, ¿qué son las horas de llegar? Patroncito, qué pena, de verdad, de verdad, discúlpeme. Este idiota que hace aquí. ¡Ah, y este man! Pues, evidentemente, lo mismo que usted. ¿O es que aparte de aprovechado y ladrón, también salió bruto, o qué? ¿Dónde está hablando? Calma, bro, calma. Señores, suficiente. El motivo por el cual nos encontramos el día de hoy acá es porque ustedes saben que estoy buscando el esposo ideal para mi hija. Un hombre con principios, con ética, con valores, honrado. Pero sobre todas las cosas, que la ame de verdad. Este canoso sabe qué habla. O sea, yo tengo todo lo que le está pidiendo. ¿Qué? Yo aquí no tengo ni qué competir. Obviamente, esto me lo va a ganar yo. Vea, patrón. Sinceramente, yo no tengo la plata que tiene toda esta gente, ni siquiera la que tienen ustedes. Y yo, yo lo único que le puedo garantizar es que yo a su hija le voy a dar lealtad y respeto sobre todas las cosas. Bueno, vamos con la primera prueba. Ariadna, ven. ¿La conocen? Ahora, va a haber un huevo frente a ustedes. Para hacer lo siguiente, lo que llamamos lagartijas o flexiones de pecho. La persona que no rompa el huevo será el ganador. Esta prueba determinará quién es capaz de cuidar y de proteger a mi hija sin perder el control. Recuerden una cosa. La fuerza no solo es física, sino también mental y emocional. Bueno, pues, yo soy atractivo. Tengo plata más que todos ustedes juntos. O sea, que esta prueba es pan comido. Segundo. Sí, señor. Regálame un segundo, por favor. Vamos. En situación, al piso, ya. Los tres. Los tres empezamos con el ejercicio y ya vengo. Un segundo, ya vengo. Vamos. Mariana, acompáñame, por favor. Sí, señor. Don Rogelio, ¿cómo me le va? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oigan. Eso es trampa. No sé por qué mejor no se calla, hija de ser tan sapo. ¿No quiere que le meta un puño en esa cara? Le va a quitar esa cara de pendejo que tiene. Ay, qué lástima. El bodito rompió el huevo, mira. Yo pendejo. Arriba, señores. Bueno, ya puedo ver que aquí hay dos ganadores y un perdedor. Pero vamos a la verdadera razón por la cual estamos aquí hoy. Les quiero presentar a mi preciosa hija, Diana, la única verdadera y dueña de mi fortuna. Hija hermosa, ¿cómo estás? Bienvenidos. Ustedes son los únicos hombres afortunados en poder conquistar a una mujer como yo. Quiero recordarles que busco un hombre comprometido, una persona excepcional que se gane mi admiración y mi respeto. Pero también les aclaro que yo no soy un trofeo a ganar, sino una mujer a conquistar. Y esa conquista no será nada fácil. Ahora les voy a dar el resultado de las dos primeras pruebas. ¿Cómo así que hay dos pruebas y está la primera? ¿Por qué se sorprenden? ¿Acaso no reconocen a la señorita? Mariana, por favor, ve por el tablero. Quedé muy sorprendido con esa prueba porque sin que ustedes se dieran cuenta, yo ya lo estaba probando cuando ustedes llegaron de la calle. Y lo que yo vi realmente fue triste y lamentable. Y para que se sorprendan aún más, esa prueba era la de mayor valor. Y esa prueba la ha ganado Sebastián. ¿Este pendejo? O sea, mírelo. Si sea atractivo, yo tengo dinero y tengo más dinero que todos ustedes juntos. O sea, ¿qué sea esto? Por Dios, y tengo todo lo que esta señorita necesita. ¿Qué? ¿Usted qué está hablando? Si vamos a hablar aquí de dinero y de fortuna, yo sobrepaso el dinero de todos ustedes juntos. ¿Qué les pasa? Voy a explicarles algo. Mariana, el tablero. Ahora bien, les voy a explicar. Si tiene ética, lleva el uno. Pero si además de la ética es inteligente, le ponemos un cero y suma diez. Pero si además de eso es atractivo, lleva otro cero sumando cien. Pero además, si es adinerado, completaría mil puntos. Pero ¿qué pasa? Si no tiene ética, le quito el uno. Y al quitarle el uno, lo único que quedan son ceros. Sin valor. No sirven para nada. Así como ustedes dos, sinceros, no sirven para nada. Pero papá, no, mira que Guillermo y Francisco tienen mucho dinero. Sebastián, ¿qué tiene por ofrecerme? No tiene nada. Además, es de un mano cerrar. Yo creo que le deberíamos dar una segunda oportunidad. Pero yo puedo ofrecerte un amor sincero y real. Ay, Sebastián, a ver, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, entiéndelo. Pero hija, ¿de qué te preocupas si tú eres mi heredera, dueña de mi fortuna? Papá, yo lo sé, pero si yo necesito un hombre que lidere en todos los sentidos en mi guard. Además, exijo, exijo que le den la segunda oportunidad. Y la prueba la haré yo. Está bien, hija. Bueno, esta prueba es muy sencilla. Esta prueba es de fuerza y resistencia. Así que les voy a explicar un poco. La persona que le dé más vuelta a la llanta es el ganador. Así que, empiezas tú, Guillermo. ¿Sabes qué? Yo no soy para estas pendejadas. Tantas mujeres hermosas que hay en este mundo y yo haciendo estas... babosadas. Hasta aquí llego yo. Pero papá, salgo, ¿cómo vas a dejar que se vaya así? Que se vaya. Muy bueno, equis. Seguimos con Francisco. Espere, que ser soso tiene tinta, me está manchando la camisa. ¿Qué pasa? Yo me voy a quedar aquí perdiendo mi dignidad lanzando esto. Está... Ya me voy. Pero papá, ¿es en serio que vas a permitir que me sigan tratando así? ¡Haz algo! Hija, no tiene importancia. Déjalo así. Ay, Sebastián, sigues tú. A ver, demuéstrame qué tanta fuerza tienes para ver si me mereces. Felicidades, Sebastián, pasaste la prueba, así que mereces estar conmigo. Patrón, qué pena y con todo el respeto que usted se merece. sinceramente, su hija no vale la pena para el esfuerzo de haberme preparado para estas pruebas tan ridículas durante tanto tiempo. Yo pensé que eras una mujer diferente y como le digo, patrón, con todo el respeto, otra vez, su hija regalada es cara. Permiso. ¿Usted hubo qué? Y todo eso es tu culpa, papá. ¿Cómo permitiste que me humillaran de esa manera? Va a ser lo mejor para ti, mi amor. ¿Y no sabe qué? No te quiero ver. Esto es increíble. Mijo, yo no lo entiendo. Mire, usted bien preparado que ha estado todo el tiempo en el gimnasio, o sea, yo lo veo alimentándose bien, dándole a toda en el ejercicio y aquí, con estas pruebas que yo pensé que ya le iba a ganar, y en lo último, lo último, usted va y tira la toalla. Además, usted me había dicho que a esa muchacha le gustaba mucho, o sea, la verdad yo no entiendo, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mijo? Pa, vea, la verdad es que yo estaba enamorado de un espejismo. Esa mujer me vio sufrir ahí, esforzándome y yo terminé entendiendo de que esa mujer realmente no valía la pena. Además, usted sabe que nosotros no tenemos el nivel económico de esas personas y pues, estamos acostumbrados a conseguirnos las cosas con el sudor de nuestra propia afirente, con el esfuerzo. Y yo caí en cuenta de que es mejor esperar a que la vida me ponga una persona, una mujer que de verdad me valore, me respete y me dé el lugar que yo me merezco. Así es, hijo, no sabe lo que me gusta escuchar eso, o sea, verlo a usted como habla de su amor propio, de hacerse respetar, así es que debemos de hablar las personas, no en el machismo, sino de verdad por lo que valemos, hacernos sentir y me encanta verlo, verlo en esa posición, hijo, que usted esté así, no sabe la felicidad tan inmensa que me da, hijo, de verdad que, mis respetos, hijo, lo admiro muchísimo, sí, hijo, y siga así, que así va a ser muchas cosas en la vida, yo lo veo grande, hijo, de verdad que sí. Pá, es que yo aprendí el mejor, usted ha sido el mejor ejemplo de vida y superación que yo he tenido, muchas gracias, pá. Cuando estás en una relación y te das cuenta que la otra persona no puede evitarte una mínima parte del sufrimiento, es porque todo se ha terminado, hay que ser empático, demuestra el respeto y el amor que dices tenerle.